El próximo 27 de marzo este referéndum por la derogación o no de los 135 artículos de la LUC, las distintas campañas por el no y por el sí, por el sí y por el no se han intensificado en los últimos días y este fin de semana, específicamente ayer domingo, como comentaba más temprano Montelongo, vimos nuestra capital tenida de rosado y de celeste. Arranquemos por la campaña por el no que organizó movilizaciones en todos los departamentos del país, una de las más importantes se registró en Montevideo con una caravana que incluyó vehículos y jinetes a caballo. Participó, partió, perdón, desde la rural del Prado, desde la zona del Prado y pasó por la puerta de la residencia de Suárez y Reyes donde el propio presidente Luis Lacalle Pou salió a saludar y le dio la mano uno a uno a los jinetes que pasaron por la puerta de la residencial de Suárez y Reyes allí en la zona del Prado. El sábado el mandatario estuvo en Melo también donde participó en distintas actividades y habló sobre la campaña. Allí defendió nuevamente su derecho a hablar en la cadena nacional por el no por ser uno de los principales impulsores de la LUC. Allí volvió a manifestar algo que había anunciado aquí en Telemundo en la entrevista central donde decía que iba a encabezar la cadena por el no, que él sentía que tenía el derecho y el deber de salir a defender estos 135 artículos de la LUC. Como les decía, distintas campañas, repasamos lo que sucedió en cuanto a la campaña por el no, qué pasó por el sí. Bueno, la campaña por el sí también tuvo este fin de semana distintas actividades, además de actos, distintas movilizaciones en diferentes puntos del país, se organizó esta 5K que están viendo allí en imágenes en la Rambla de Montevideo y allí estuvieron presentes distintas figuras de la oposición, del Frente Amplio. Estuvo la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, participó de esta actividad. Le preguntaron por la decisión de la calle POU de encabezar la cadena por el no y dijo no distraerse con pompitas de jabón. Un barrio se puede confundir con acto político, entonces no quiero pisar la raya. Una cadena, ustedes los han visto hablar siempre y nunca me hablé ni de un partido político, ni contra un partido político. Bueno, de hecho saben que yo no hablo en contra de nadie, doy opiniones. Me siento en el derecho y en la obligación de hablar sobre el tema. No pasa nada, no me destiño por ahora, muchas gracias. Acá no estamos eligiendo entre promesas o entre propuestas. Acá hay unos 135 artículos que están escritos y que los que vamos a votar para que los deroguen, para que desaparezcan estos 135 artículos, los que vamos a votar que sí, entendemos que son los peores artículos de la luz y que le hacen mucho daño al futuro del Uruguay. Me siento la obligación porque es un proyecto de ley que yo vine acá a Cerro Largo, vine a todos lados a defender un programa de gobierno, lo incluimos en el programa de gobierno y se votó, es parte del compromiso por el país y además, insisto, lo pregunté el otro día en Durano, lo he preguntado en Artigas, en todos lados, que alguien venga acá en Melo o en Cerro Largo y me diga, mirá, la LUC me perjudicó. Esta elección es muy importante, no hay que votar en blanco, porque si estás votando en blanco, más que lavarte las manos, estás votando que no. La militancia del pueblo siempre es clave, es siempre lo que, digamos, nos ha traído a los mejores lugares del Uruguay. Muy bien, 10.56 de la mañana, hablamos, cambiamos de tema. Oye, vamos.